¿Qué día es hoy? ¿Sábado? No llores No estés triste Yo ya me voy Van a venir a prepararla, por favor esperen afuera Tú no puedes seguir adelante con esta mano Es una comisa a su hija y voy a cumplirla A usted Dios lo va a castigar El cadáver de Eva Perón Es ya absoluta y definitivamente incorruptible La convirtieron en una momia No hay un solo cuerpo Perdóname Son cuatro ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche Socorro ahora de que yo hable De que cuente la verdad ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT? ¡Mierdazos! ¡Hablar! Soy periodista Dígame, coronel ¿Es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? ¿Cuál es ella? Está pasando algo muy importante Y nosotros somos parte La flaca se va Se va a descansar La flaca se va Esa tapar Capcast Pues La flaca se va Demasi そ Does Sé que Cuenta